Si el pueblo te andas paseando Tú no te puedes perder De venir a Huachinango Pues lo debes conocer Es una ciudad bonita En la sierra es un edén Cuna de mujeres lindas Y hombres que saben querer Una de mujeres lindas Y hombres que saben querer ¿Dónde está Toluca? Y el próximo año Nos vemos allá en España Con su fiera de las flores Se fue al eterno guardián Con sierra de mil colores Como esta no hay otro igual Su plaza y sus monumentos Son fuente de inspiración La fiesta del santo entierro Que llena de tradición Ay, la, la, la Ay, la, la, la La fiesta del santo entierro Que llena de tradición Tres alentado, fama Lejos Internacional Cochinango se encarana Por su lindo carnaval Ya de banda sin tíos Que se escucha por doquier Cochinango me despido Pero pronto volveré Ay, la, la, la Ay, la, la, la Cochinango me despido Pero pronto volveré Muchas gracias, que bonito baila